San Juan Bautista allá en Casablanca, le acompañan varias personas, entre otros Tomasa Méndez Vázquez, Santos Vázquez Ramírez, José Manuel Pérez Pérez, José Luis Vázquez Martínez, Juan José Vázquez, Celestino Sánchez Ramírez, Tomás Veloz Méndez, pues nos vienen a platicar a propósito de la peregrinación al Cristo del Santo Sepulcro allá en Oxalotán, Tacotalpa. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buenos días, padre. Buenos días, buenos días a todos, aquí mis hermanos de la comunidad católica de Oxalotán nos vienen a acompañar para hacer esta invitación a la feligresía católica aquí de la diosidad de Tabasco y como párroco de San Juan Bautista de Casablanca, pues vengo siendo portavoz de parte de ellos también para invitar a la comunidad quienes nos gusten acompañar a este, a esta tradición que va del siglo dieciséis legado por los dominicos ahí en Oxalotán, quizá ellos nos pueden contar un poquito la experiencia de a qué se refiere con esta fiesta del sexto viernes de Cuares. Por favor, porque ya además ya es el viernes que viene, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuéntenos por favor si está el amable. Sí, es el viernes que nosotros venimos haciendo las costumbres y tradiciones que nuestros antepasados lo venían celebrando desde años anteriores y esa costumbre pues nosotros no lo hemos dejado atrás sino seguimos con el mismo ritual que se ha venido haciendo año con año que cada sexto viernes de Cuaresma. Claro, es una tradición pero que tiene un significado. Exactamente, sí, o sea que es el cuerpo, es un cuerpo entero que solamente cada año lo vemos, cada año lo sacamos de su ataúd para que toda la gente o los visitantes que lleguen lo pasen a saludarlo. Y toda clase de personas que de todas las comunidades, por ejemplo, estamos en el estado de Chiapas y hay gente de Campeche también que llegan a visitarlo. Sí. Y por eso es nuestra inquietud pues de que pues que esto se haga más extenso para que pues la gente nos visite en Oxolotán. Y lo encuentran tal como lo dejaron en este caso el año anterior, ¿no? Hay ciertas cosas que se manifiestan en diferentes formas, ¿sí? Porque en el sudario se encuentran muchas cosas dentro de su ataúd, por ejemplo en su ropa que se le pone, pues ya no lo encontramos como se deja sino que hay señales, hay muchas señales que año con año pues se cambia, igual en el cuerpo, se manifiesta en diferentes formas. Padre, ¿usted qué nos puede decir a propósito de estos signos que nos dicen ellos? Bien, es muy importante aclarar que es una vez al año se expone a la veneración, este Cristo del Santo Sepulcro, se hace con un rito, está la presencia de los legionarios, así se le llama de Cristo del Santo Sepulcro y el sacerdote es testigo de cómo se descubre el cuerpo. Los signos que presentan son por ejemplo que el sudario está como manchado de lodo, en otras ocasiones se le encuentra como zacate, monte o alguna, este, alguna otra señal propia ahí de la comunidad, entonces lo interpretan como una, este, una señal que Dios manda pues para la comunidad y ellos le van dando esa interpretación, ese sentido, entonces se va a cumplir con un programa. Este, a las siete de la mañana se inicia con el Santo Rosario, a las ocho de la primera misa, por el párroco de ahí de Tapijulapa, que también le compete a Oxolotan, y su servidor el padre Aquino con la parroquia de San Juan Bautista aquí de Casablanca, vamos a peregrinar, a hacer un viacrucis de siete de la mañana a las ocho cuarenta y cinco, unos cinco kilómetros antes de llegar a Oxolotan. Iremos haciendo esta preparación también que quiero hacer con mi parroquia, una preparación espiritual previo a la Semana Santa, y a las nueve de la mañana será ahí en Oxolotan ya la ceremonia, es donde se baja el Santo Sepulcro y se expone a la veneración. Y a las doce la Santa Misa, presida por este servidor, para luego ya los de aquí de la parroquia regresar, retornar, pero pues ahí en Oxolotan es todo el día, propiamente lo que es esta veneración, las personas pasan a venerar, y a pedir también mucha intercesión, y sobre todo pues se ha acostumbrado siempre a los milagros que ha concedido mucho el Cristo del Santo Sepulcro. Claro, y entonces ya a las cuatro es el tiempo en que retornan, estoy leyendo aquí, ¿verdad? Así es. Bueno, pues entonces ya está todo dispuesto, principalmente los corazones, ¿no? Claro, que es lo que tiene que estar, pues, preparado para esto. Exactamente. Entonces, recordamos, es el próximo viernes doce de abril, a partir de las siete de la mañana en el poblado Oxolotan, allá en Tacotalpa, ¿verdad? Así es. La reunión va a ser en una colonia que está como a tres kilómetros antes de Oxolotan, ahí nos vamos a comunitar todos para de ahí salir hacia Oxolotan. Claro. Tres o cuatro kilómetros, entonces es un campo travieso, ¿eh? No es, es una caminata muy buena. Está bien. Y qué bueno que... Y aprovechamos el momento para invitarlos a Oxolotan, Oxolotan es un pueblo que conserva a pesar de la tecnología en la que estamos viviendo, conserva sus tradiciones, hay algo muy particular, el río que viene de la Sierra de Chiapas rodea al poblado en tres cuartas partes, y eso hace que todas las calles, las quince calles que cuenta Oxolotan, todas van al río, así que no hay pierde por ahí. Ahí si te pierdes, ahí te encuentro. Claro que sí. Una última cosa, la gente que quiera salir de aquí, o sea, tienen que ir por sus propios medios o tienen algo dispuesto. Bueno, este de la parroquia de San Juan Bautista, Casablanca, va a salir dos transportes que se ha solicitado, este, algunos amigos, este, nos van a trasladar a las cinco de la mañana, sería la salida ahí de la parroquia San Juan Bautista, calle Río, este, Mezcalapa, ahí sería, este, pasando periférico, ahí en la parroquia. A las cinco de la mañana es la salida, sin embargo, muchas personas van, nos van a acompañar en sus vehículos particulares. En caravana. En caravana, pero la intención es que llegando al punto donde vamos a iniciar el Viacrucis, pues ya todos ahí vamos a bajar, ¿verdad?, para hacer esta caminata. Claro. Aprovechando la mañana. Bueno, pues, qué bueno que nos traen esta invitación y vamos a estar siempre atentos, ¿verdad?, a lo que ustedes hacen allá y que mucha gente también se pueda dar la oportunidad de vivir esta experiencia, una experiencia religiosa. Dígame. Sí, nomás para decirle que la palabra oxalotán viene del soque, que en soque es canjata, que quiere decir casa de tigre o tierra de tigres. Que no se preocupen por lo de tigres, no se les va a arreglar. Ya nomás quedó el monte. Y también, este, la comunidad les trae a ustedes, que siempre nos han brindado este espacio, el famoso pan de camote. Es un producto que ya se elabora. Ah, hombre, muchas gracias. Nos vamos a engordar un poquito hoy. No, no es, es dietético. Ah, es like, miren ustedes. No, hombre, que. Ese es el regalo de la comunidad para todos ustedes y gracias siempre por el espacio. Está bien bonito, se ve bien bonito. Ahorita lo vamos a compartir aquí. Muy delicioso. Para todos los pacientes, allá se van a vender ese día. Muchas gracias a todos, ¿no? Se hubiera molestado. Gracias al padre José del Carmen Aquino, párroco de San Juan Bautista aquí en Casablanca y a todos ustedes por estar aquí en Telereportal. Muchísimas gracias. Vamos a otra pausa igualmente a ustedes. Regresamos enseguida con más.